Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos una semana más, un programa más al noticiario BDS programa 49 que estamos grabando en este sábado 19 de septiembre y estamos además en una semana yo diría que bastante importante tanto para DC como para Marvel porque la verdad es que ha sido una semana muy 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 movida con muchas cosas, con noticias interesantes que van a hacer que este programa por lo menos para mi gusto sea interesante dada la trayectoria que llevamos que prácticamente no teníamos noticias de casi nada que íbamos teniendo ahí rumores y tonterías realmente para que nos vamos a engañar tonterías y bueno vamos a empezar el programa pero como siempre toca antes presentar a los participantes, a los integrantes y ahí tenemos al otro lado a Diego muy buenas ¿qué tal? Muy buenas Álvaro, muy buenas público que nos va a escuchar a través de nuestras varias plataformas como siempre un placer compartir como cada fin de semana micrófonos contigo Álvaro y pues platicar de todas las actualidades del mundo de los superhéroes Es una maravilla La verdad es que poco a poco te van gustando más por lo menos a mi gusto los programas porque al fin y al cabo puedes hablar un poco de todo dentro de que tampoco nos volvemos locos con algunas noticias a realiarnos pero bueno podemos ir comentando la actualidad que quieras que no, que siempre vamos haciendo comentarios por el grupo de WhatsApp pero comentarlas así de viva voz como que se agradece por lo menos a mí me gusta más Es un buen rato para compartir, claro que sí Totalmente Y bueno, más tarde llegará a la conversación De momento vamos a ir comenzando y lo hacemos además con algo que se celebra hoy aunque vosotros estaréis escuchando el programa pues a posteriori pero hoy se celebra el Batman Day es decir, el Día de Batman Básicamente es el día en el que se celebra pues lo que es el personaje, su nacimiento bueno, todo, realmente es un día dedicado en sí al héroe de Gotham y además es una celebración que coge así un poco raro porque la verdad es que no está marcado un día fijo como tal sino que parece que cada año se va cambiando eso pues permite cierta flexibilidad para que también las editoriales bueno, en este caso también he mandado desde Zeno, desde Warner de Estados Unidos pero para que puedan hacer lo que quieran y es que en el día de hoy pues generalmente se ofrecen pues muchas actividades se suelen dar algún que otro regalito y por ejemplo en el caso de España SC Ediciones pues has realizado algún que otro sorteo que si tú además comprabas en tiendas pues cosas de DC te regalaban también creo recordar que la lámina es decir, te van dando cosas además hay una edición especial del Batman de Frank Miller si no me equivoco que ha tenido su lanzamiento hoy es decir, hay diferentes cosas no sé si tú Diego si tú sabes si por allí por México hay algo de esto o no se ha hecho nada sí, por supuesto acá en México pues la editorial Televisa la editorial Smash está realizando buenas promociones de su siempre oferta de Batman eso es lo que se publica normalmente aquí en México pues es un personaje bastante popular con el público pues ofertas especiales que tengan que ver con El Caballero de la Noche aquí es un personaje bastante popular aquí también en estas tierras claro, es normal, es normal es que es un personaje icónico y que ya es un parte de insignia de DC porque además vende muchísimo eso es innegable que vende una barbaridad y yo creo que de hecho diría que es por ser de los personajes más terrenales porque yo siempre he visto a los superhéroes de DC o incluso en esencia como que eran más dioses están ahí un poco en una escala muy 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 superior que a mí me incluso a veces me hace que me cueste simpatizar a veces con ellos de lo alejados que están yo no sé si eso es el... voy a decir cierto... poca atracción que me produce Superman que sabéis que yo no soy un pedazo de fan de Superman yo no sé si va relacionado con esa idea de que lo veo demasiado alejado de mí y en cambio Batman pues sí que me encanta y por ejemplo tengo todos los esenciales todas las aventuras clásicas y que podríamos decir más half de Batman pues yo creo que las tengo prácticamente todas por lo menos las principales y yo creo que eso también llega al público y hace que también que las películas sean más fáciles de ver que la gente pues también se sienta cercana que sean más taquilleras es decir, un poco todo que hace que sea uno de los personajes como ya decía, insignia de DC Sí, bueno, aparte de ser uno de los personajes insignia de DC es realmente pues todo un ícono popular del mundo de los cómics, del mundo de los superhéroes Batman este es uno de los arquetipos que se combinaron al crear pues las historias detectivescas con el Pope Neuer esas ficciones que eran pues estaban en su apogeo en los años 30 y pues en 1939 con la llegada del Detective Comics número 27 que pues significó la primera aparición de Batman fue pues lo que lo cambió todo recordemos que Batman viene de la mano de los artistas Bill Finger y Bob Kane con el tiempo pues se ha favorecido más la aportación que ha hecho Bill Finger al personaje que la de Bob Kane que por casi 70 y tantos años pues él fue acreditado como el único autor de Batman pero bueno, más evidencia ha caído ha caído pues ha favorecido más a Finger con el tiempo esto por la cuestión de que Finger pues le dio sus rasgos y atributos que lo han caracterizado a lo largo de las décadas mira, yo la verdad tengo una experiencia con Batman y los superhéroes de DC bueno, al principio pues a mí creo que hay un momento en la vida de todos nosotros los que seguimos los superhéroes o los que no, que pues que queremos a Batman y hay otro momento en que lo llegamos a odiar a veces por cuestiones que bueno, nos cae pesado un poco la popularidad que tiene sobre todo los demás superhéroes o también pues la sobreexplotación que ha tenido a lo largo de los años de DC bueno, es el personaje insignia eso pues no es un hecho no podemos negarlo pero también pues lo han sobreexplotado en todos los medios sabidos por haber televisión con cine, animación, videojuegos así, pero ya cuando pues te asientas más y pues empiezas a disfrutar de las maravillas del mundo de Batman de todo su universo su mitología sus historias lo que es pues ya es cuando pues ya todo todo lo demás pasa a segundo plano y empiezas a disfrutar más de lo que es en esencia el personaje bueno este personaje Batman también uno de los favoritos representa muchas cosas si Superman es el ideal es el ideal de pues la esperanza la positividad dentro del mundo Batman es la fortaleza que es la fortaleza y también la convicción de no darse por vencido una de las características más grandes que tiene el personaje es su increíble voluntad de y su increíble voluntad de convertir su dolor su tragedia personal en una de sus fortalezas y pues eso pues lo catapulta como pues uno de los superhéroes más populares del mundo en serio hay gente que no le gusta el mundo de los superhéroes pero alguna gusta lo que engloba Batman o su encarnación con las cuales ellos se han familiarizado mis padres mis abuelos pues han sido historias han sido un personaje que ha estado presente inclusive para la gente que no sabe exactamente cómo pues funciona el mundo de los superhéroes y pues allí ha estado a lo largo de las décadas eso ha sido parte de su éxito y además de que pues es un personaje demasiado maleable y adaptable a los tiempos que bueno realmente una cosa que pasa con Batman es que sus historias van a ser las mismas hoy que las que fueron hace 30 40 años como lo digo bueno esto principalmente por el entorno por el entorno urbano el entorno pues detectivesco el entorno de el realismo no tanto realismo porque pues no estamos hablando de un mundo de ficción con superhéroes villanos y así sino más bien la forma en que se aterrizan y se abordan se abordan sus historias yo pues hay que destacar lo que ha tenido las historias bastante extensas de el mundo de los superhéroes y una bibliografía bastante completa con aportaciones de autores de gran índole y de todo tipo es que bueno eso es lo que hace el mundo de Batman el mundo de Batman lo que es hacer el personaje que es con su con sus atributos con todos los personajes que lo acompañan su batifamilia sus sus villanos su galería de villanos el mismo universo que es todo esa compleja ese complejo mundo que es Ciudad Gotham o Gotham City o Ciudad Gótica acá en Latinoamérica que pues conlleva todo este este mundo que nos permite explorar todo este bativerso desde las historias más urbanas más sentadas hasta las historias más extravagantes y rocambolescas y que bueno Batman lo ha podido ser todo a lo largo de 80 años Álvaro y pues estoy seguro que conforme pase el tiempo lo seguirá siendo yo sí estoy de acuerdo contigo en todo incluso en ese momento que puede vivir casi todo fan de odio hacia hacia Batman por todo eso esa sobreexplotación y también que es un personaje que se va a mantener vivo durante muchísimo tiempo que es un personaje que tiene demasiados atributos incluso que hacen que que sea como tú bien decías un icono no sé es que coincida un poco en todo lo que en todo lo que has dicho tú estás por ahí ya Errol si tú quieres añadir algo del Batman Day donde yo crecí en Cuba no había mucha mucha referencia los superhéroes no tenían mucha pegada realmente se conocían muy 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 poco y Batman era uno de los pocos que o sea que la gente lo entendía y lo veía así que eso da a entender la magnitud y el icono que representa Batman en el mundo porque cuando sobresale de su medio para caer en otros medios realmente da muestras de lo importante que es en la cultura pop este superhéroe no te había dicho bienvenido muy buenas buenas Errol que tal buenas bueno pues dicho esto únicamente pues decir a modo a modo final pues aquí unas curiosidades que me pasó el usuario Rambeyano sobre este Batman Day y es que el primer Batman Day se celebró el 23 de julio del 2014 que se iba a aprovechar con la San Diego Comic Con de por entonces pero después el evento pues se acabó llevando a septiembre y y se celebró por aquel entonces el 75 aniversario del personaje ya en el en el 2015 se pasó al 26 de de septiembre y ya por entonces empezó a lanzar pues cómics especiales ya se le empezó a ver el lado comercial a todo esto incluso las tiendas pues especializadas iban contamos con la participación de artistas y demás y a partir pues del 2015 se fue instaurando lo que es este Batman Day en el mes de septiembre y ha ido pues cambiando de día ¿no? a lo largo de los años un poco a conveniencia ¿no? cuando mejor cuadraba y bueno decir también pues rematar un poco que aprovechando todo esto pues evidentemente hay muchísimas imágenes por internet pero destacan dos oficiales por un lado una la que ha compartido Zack Snyder de Batman en la película Batman V Superman o Batman V Superman si nos ponemos ahí un poco más 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 y por otro lado la cuenta de Twitter oficial de Snyder Cut ha lanzado también una imagen de Batman evidentemente en la película del corte de Snyder Cut de Liga de la Justicia que a todo esto decir que me he dado cuenta no sé cuánto tiempo lleva esto que esa cuenta de Twitter de Snyder Cut se ha cambiado ya su título también y ahora se llama The Director's Cut of Justice League en línea con aquellos World Papers que se lanzaron en DC Fandom la semana pasada si no me equivoco creo que fue ¿no? la DC Fandom semana pasada la segunda parte la segunda parte sí que se lanzaron unos World Papers que ya ponían como título The Director's Cut of uy que mal más salió The Director's Cut of Justice League cuando ya decíamos que ese podía ser el título y bueno pues ya que la cuenta de Twitter también cambia de nombre hacia eso pues ya parece ya más que asentado que ese va a ser el título oficial aunque todavía no tenemos ninguna nota de prensa ni nada por el estilo y bueno nada más sobre Batman cortamos por ahí y vamos a irnos a lo que es pues más actualidad más las noticias del día a día no hablamos nada de series de DC porque no hay nada así decir que hoy sábado esta mañana se han empezado ya a filtrar unas imágenes del set de rodaje de Superman y Lois donde pues parecía que veíamos Smallville que va a ser la localización principal de la primera temporada por lo menos de su inicio y bueno pues es una evidencia de que ya se está rodando la serie igual que ocurre con otra serie de la Robberso o el o el o el o el o el verso o como sea que lo queramos pronunciar y con esto nos vamos a ir directos al cine de DC y lo hacemos con unas declaraciones del actor Joel Kinnaman que recordemos va a volver a ponerse en la piel de Rick Flagg en la película de Suicide Squad la película de Escuadrón Suicida de James Gunn y es que en un par de entrevistas pues ha hablado del tono no ha avanzado algún que otro detalle lo bien que se lo han pasado rodando la película buen rollito que había entre actores que ninguno intentaba sobresalir sobre el otro bueno lo típico declaraciones de buen rollo y lo más interesante por lo menos titular que yo he sacado así que creo que resumen un poco lo destacado es que él habla de que esta película es una comedia algo que yo creo que ninguno tenía tenía duda pero él dice que es de calificación R además usa el calificativo heavy es decir de alta calificación R entiendo que se refiere a que podemos ver alguna que otra escena pues bastante explícita de violencia también dice que James Gunn el director ha ampliado las posibilidades que tiene su personaje de Rick Flagg es decir se ve que él está bastante contento con la versión de su personaje en esta película de hecho dice que en la anterior película pues sentía que estaba un poco como coartado y por último también ha comentado que el estudio prácticamente no le ha hecho anotaciones de modificaciones en el montaje del director que les mostró lo cual es muy buena noticia en el sentido de que el estudio está bastante conforme con el montaje que ha hecho James Gunn de la película por lo menos lo que les ha mostrado de momento que esto sin duda es algo pues muy 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 positivo de que no está habiendo ni influencias por parte del estudio y sobre todo también que James Gunn pues habría dado un poco en el clavo con lo que quiere el estudio supongo que habréis leído la entrevista o por lo menos habréis llegado a algunas declaraciones opiniones bueno es curioso mucha gente en su día comparaba al escuadrón de ayer con guardianes de la galaxia y pues ahora que James Gunn está a cargo del escuadrón suicida pues dijo yo las vueltas que da la vida bueno pues toda la emoción por este proyecto la verdad no dudo que Gunn entregue algo algo lo suficientemente decente y aproveche pues a los personajes que tiene que tiene ahí que tiene ahí a la mano porque bueno tiene tiene que así el creo que respecto a lo que dice Joaquin Amant pues tenía a Will Smith a un lado y la presencia del Joker a otro yo me imagino que así se sentía así se sentía como apretado entre esos ambos entre esos pesos pesados de personajes por eso no sobresalir en su personaje aunque a mí pues yo pienso que es de los personajes que me gustaron del escuadrón original a mí realmente apoyo y es lo que esperaba la película fue una comedia y que tenga categoría R que si más no recuerdo mucho no recuerdo si la anterior tenía categoría R o lo que se pensaba y al final terminaron ablandando un poco la la película realmente el personaje de Joey Kinema no fue que para mí no es uno de los que más me gustó de la anterior película yo el recuerdo que tengo de ese personaje es en un capítulo que se llama Task Force X casualmente de la Liga de Justicia Ilimitada y su personaje es mucho más de lo que de lo que mostraron inclusive en la película casi en la serie casi enfrentarse a Marciano y lo que vi aquí era bueno en manos muy 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 un bebé con respecto a lo que había en ese claro no puedo juzgarlo pero bueno no debiera haberlo juzgado por ahí pero es que es la única referencia que yo tenía de ese personaje así que por eso no me gustó mucho lo que hizo Joe Skinner o lo que el tratamiento que se le dio a ese personaje en la primera parte así que espero que en esta más o menos me sentí contento porque si lo veo de otra manera significa que va más o menos lo que estoy pensando de lo que puede ser ese personaje así que por lo menos lo que leí de la entrevista me gustó bastante y quedé bastante contento con lo que vi si es que si es que es eso yo creo que la primera película no llegó a brillar y prácticamente por eso porque es que estaba como coartado y parece que aquí pues ha podido ya explayar y tenemos un poco pues un desarrollo del personaje que tampoco tengo yo muy claro cuánto vamos a ver porque hay muchos 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 personajes es decir el reparto es bastante amplio yo creo que incluso hay más personajes que en la anterior no me gusta contarlos pero yo creo que hay más personajes protagonistas ¿no? sí bastante realmente yo creo que por más de 20 más de 20 o sea vamos a tener una locura pero bueno a ver cuánto espacio hay para ello bueno hay que confiar en James Gunn que desde luego películas con muchos personajes se le dan bien dicho esto nos vamos a ir a una noticia que esperamos que llegas esta semana y así ha sido y es la noticia positiva de que Batman ha retomado su rodaje en Londres después de ese parón que estuvo que hacerse porque el actor Robert Pattinson había dado positivo por COVID pues prácticamente a los 2-3 días de volver a retomar el rodaje de Batman en Londres tras el parón inicial que hubo en marzo eso fue ahí un jarro de agua fría y bueno pues tenemos la buena noticia de que de que ya está todo un poco más en marcha y hablando de rodajes hilo y me voy a la película de de Flashpoint porque parece ser que su rodaje podría comenzar en marzo del 2021 esa es la fecha que ahora mismo se viene rumoreando no hay nada oficial pero más o menos encajaría con ese potencial estreno fijado para 2022 digo potencial porque la industria del cine ahora mismo no está en un momento especialmente estable como para yo creo que para asegurar que las películas van a llegar al cine después eso lo vamos a ver más con Marvel pero bueno hay cierta incendio eso está claro y bueno antes de pasar la palabra no la he pasado antes porque no hay mucho a comentar pero sí voy a hilar con otro rumor que acabamos de publicar en el blog que viene de un insider que bueno yo tampoco es que me fíe del todo pero bueno a veces nos hacemos eco de él y es Daniel Richman y que apunta a que esta película de Flashpoint que recordemos yo creo que el título no va a ser Flashpoint sino que va a ser The Flash porque como siempre se lo ha venido denominando últimamente pues va a ser una película en la que vamos a visitar varios mundos y que Warner Bros querría contar con muchos cameos en ella y es más este insider apunta a que veríamos múltiples versiones de Superman mencionando hasta el Superman de Tom Welling o hasta el Superman de Nicolas Cage de aquel proyecto que no se llegó a hacer de Superman Lives que recordemos que hubo preproducción hubo vestuario y demás pero no se llegó a hacer nada también se dice que podríamos ver todas las versiones de Batman en acción real ahí el deseo de volver a ver a Christian Bale como Batman que a mí me gustó mucho también como Batman y también contaremos con la aparición del Flash de Grant Gustin es decir la pequeña pantalla que tampoco sorprendería mucho teniendo en cuenta que ya tuvimos un poco esa escena grabada a mí esto me me encaja por un lado porque yo creo que esta película pues a ver va a hacer que va a poner en línea todo lo que es el multiverso pero si me ha extrañado más el de Nicolas Cage ¿por qué? porque para los otros personajes yo creo bueno las otras versiones de los personajes yo creo que tirarán de archivo es decir que van a coger imágenes que ya tienen grabadas para colocarlo pero en el caso de Nicolas Cage no se llegó a grabar nada es cierto que hubo unas pruebas de vestuario pero eso no tiene postproducción ni es algo terminado entonces eso sí que me ha cogido a mí un poco por sorpresa pero lo que es la aparición de múltiples versiones de personajes si me encajaría mucho porque ellos mismos ya dijeron que todo lo que se ha visto en el cine de DC sigue siendo válido es decir que estamos hablando de un universo unificado donde todas las iteraciones cinematográficas son literalmente como dijeron ellos válidas y eso lo dijo el propio Andy Muschietti es decir que la posibilidad es es obvio que van a aplicar lo mismo que en CW con su crossover de crisis en tierras infinitas pero a lo grande a lo nivel cinematográfico tener todas esas apariciones yo ya estaba había estado leyendo durante la semana eso pero no me lo creía no me lo creía porque solo lo encontré en Facebook o en Twitter así pero que bueno que lo rescatas mira el multiverso en este caso no un universo multiverso de las adaptaciones de DC pues es bastante amplio no dudo que ahí vaya a haber algún truco de efectos especiales para tener a un personaje que más que a alguien una persona como Nicolas Cage que más que él pues no llegó a grabar ni a protagonizar su cinta como el personaje pero yo pienso que por ahí una curiosidad es que el hombre no sé si lo sabes pero él es fanático de Superman hasta llamó a uno de sus hijos llamó a uno de sus hijos Cal no dudo que le ofrezcan al menos participar de este cameo el cual creo que también ya repití él ya fue la voz del personaje en la película de Teen Titans Go sí y no me acuerdo no me acuerdo qué otra pero sí ahí ahí creo que si está la posibilidad de ver de ver cameos o qué tal justamente hace ya varios años me acuerdo cuando todavía pues era usuario de foros así cuando las películas las producciones de ese apenas estaban se estaban levantando hace ya casi 10 años me acuerdo que alguna vez uno mencionaron el tema la complejidad del multiverso como pues esto para presentarlo a la audiencia sería algo demasiado complicado bueno estoy hablando de 2010 el cine superhéroes en tanto temática tanto en calidad argumental ha venido evolucionando ahí debe ahí me acuerdo de esa conversación que se había abierto sobre qué interesante sería ver a un Batman ver a sus a sus iteraciones previas en uno de estas en uno de estas en estos conceptos en donde él se ve a sí mismo como los otros Batman diferentes burbujas o mundos que representan cada tierra y pues ver a las diferentes encarnaciones o versiones de cada uno con pues imágenes de esas películas así o sea podría ser un ejemplo sabrá Dios a qué escala lo quieren aplicar dentro de la película de Flash pero claro ahí en resumen esto pues se viene se viene un evento bastante bastante gordo para pues no negarlo con Flash y pues sí valdrá la pena ver a qué rumbo lo llevan realmente como dices Diego el evento viene grande viene grande esperemos que sí que realmente yo no vi el crisis en tierras infinitas de DC pero sí estuve al tanto de todo lo que hicieron y creo que sí que van a hacer pueden hacer este algo parecido como dices a Scala muy mayor como el hermano mayor de este crossover esperemos que sí y que salga que salga bastante bien yo le tengo mucha confianza a Andy Muschietti sus últimas sus películas de ahí me gustaron mucho y la interpretación de Ramilio a mí me gustó mucho así que yo le tengo los mejores las mejores ganas a esta película desde luego hay una vamos yo le tengo muchas ganas pero esto yo creo que alguna vez lo he dicho me da también cierto vértigo están ahí poniendo unas escalas muy altas y hasta el punto de que de que te cuestionas si realmente es una película de Flash no un crossover de muchos personajes aunque ellos han dicho ya más de una vez que Flash es el gran protagonista de la película como es lógico pero pero bueno a ver a ver que nos que nos presenta porque es que desde luego hay ganas horrorosas de que sea 2022 y podamos ver este evento que va a traer esperemos cierta cordura a este multiverso de DC como ya lo empezó a hacer Crisis Infinity Earth porque como tú bien decías Diego todo apunta que esta película va a ser como aquel crossover pero a más escala con las miras muchas más altas y apostando muy fuerte a ver que a ver que pueden hacer empezamos a DC Television por ayudarlo y aventurarlo a hacer lo posible totalmente sin su gran aporte su gran aporte no solo hablando de la roversa sino todo este multiverso que lograron crear ha sido pues las telas con las cuales lo han podido ir unificando claro habrá que ver qué temática van a aprovechar pero bueno pero bueno ya habrá es que mira uno como fan quisiera haber visto una película de Flash individual con todo lo que conlleva su mundo pero pues ya ahora es vehículo para un evento un evento a escala a una escala más grande tienen que aprovecharlo y más que nada pues romperla romperla con ellos sí hay muchas expectativas pero bueno es conocida por tomar riesgos a veces para bien otras veces para mal pero los están los están tomando así que hay que hay que esperar hay que esperar a que nos sorprendan pues sí pues sí hay que esperar que nos sorprendan mantener las las vistas abiertas no las mira sin cortarnos para poder yo creo que disfrutar de todo lo que se viene bueno pues dicho este rumor que está ahí nos vamos a ir a otro que no lo hemos llegado a publicar en el blog si lo hemos publicado por Twitter y es que esta semana se ha vuelto a hablar de Superman recordemos que desde prácticamente el 2018 se viene hablando de la idea de que Henry Cavill pueda regresar como Superman el año pasado el propio Henry Cavill prácticamente confirmó indirectamente que iba a regresar como Superman y este año pues el tema ha vuelto a reflotar con mucha fuerza diciéndose en numerosas ocasiones que si va a regresar que si para una importancia muy grande que si para cameos pequeños que si para muchas cosas diferentes y esta semana lo que ha sonado es que Henry Cavill habría firmado un acuerdo para para aparecer en tres películas que serían de Superman con Superman en el centro y que eso también incluiría la posibilidad de de tener cameos en otras películas de DC bueno ya digo es un rumor que no lo hemos traído al al blog porque está todavía una fuente que bueno yo diría que no especialmente todavía no ha demostrado que es fiable porque son los chicos de The Culture Net y DC News que bueno The Culture Net The Culture Net bueno The Culture Net y bueno ahí está sí adelante dale que te digo acá mira yo también sigo bastantes insiders Casey Walsh ha dicho que su web no es muy verídica a propósito Álvaro vi al menos un rato de tu debate que tuviste con el canal de Fricoide sí un poco el rap muy interesante también unos amigos míos que tengo de amigos de internet pues te vieron a ti te vieron a ti en el canal porque ellos también siguen africoide y pues no me la creían que yo colaboro contigo con un blog de superhéroes y me dijeron en serio y te dijeron que pareces James Dean a Álvaro bueno James Dean es el otro Álvaro el que estaba también allí le llaman James Dean también se refirieron a ti como ah el otro Álvaro sí hay otro sí creo que hay un borrón en el chat pero sí ahí se te vieron que liar entonces oh sí cierto había otro Álvaro bueno qué te digo bueno Casey Walsh nunca se ha fiado de lo que publica Culture Network mira yo quisiera pero de momento yo también lo tomo con pinzas el rumor porque bueno ya esto viene evolucionando desde la semana pasada yo pues no estoy aferrado pero tampoco estoy a la expectativa de que se revele mira ya creo que lo hemos hablado todavía tengo pendientes unos artículos los cuales pues por cuestiones de tiempo no he podido trabajar pero pues aquí está la cuestión de Superman o no Superman con Warner Bros que es lo que necesitan ellos pues constancia como ya lo ya lo he manifestado antes desempeño más que nada perderle al miedo mira sé que ustedes ya me lo han dicho Superman no les atrae por este modelo esta forma de ser que es invencible y todo lo puede pero yo les puedo asegurar que ese no es el caso yo también lo he platicado con gente un poco ajena al mundo de los superhéroes con con chicas chicos ellos piensan que Superman pues es un personaje bastante lejano pero yo no pienso igual o la gente que lo conoce no no puedo decir que a profundidad pero sí los demasiado de él es que yo puedo asegurar que él no no es un personaje así él también tiene sus dudas sus debilidades tanto físicas físicas emocionales sus tribulaciones todo todo Superman todo Superman lo tiene la verdad creo que mucha gente solo que se queda con la superficie y pensar que es el típico Boy Scout que en parte lo es sí pero el personaje ha evolucionado a lo largo de los años para demostrar que es mucho más que eso que se piensa y bueno respecto a pues a Henry Cavill sinceramente es un es un actor un actor ideal para el personaje lo que necesita él es explorar de forma individual porque las películas las otras películas donde aparece Batman vs Superman y Justice League que pues tiene todo este otro mundo de personajes de ese alrededor pero es que el mundo de Superman el mundo de Krypton todo eso es una amplia una amplia galería bastante bastante buena y amplia como la de Batman o la de Spiderman o sea ahí hay historias y elementos que tomar para para retratar no es tan complicado solo que pues ellos ellos Warner Bros del estudio y los desarrolladores la han visto complicado solo por por X motivo de no de no saber cómo cómo llevarlo a cabo o sea dicen que el personaje mucha gente mucha gente el problema del personaje es que es difícil de escribir pero no realmente ese no es el tema lo que tienen que hacer principalmente es saber darle pues su propia manifestación su propia interpretación que quieren con el personaje y sacarlo adelante y sacarlo adelante y pues ese ha sido el problema que tiene pues el público que realmente pues no ve más allá de no ve más allá de lo que tiene enfrente con Superman yo lo comentaba allí cuando la colaboración de que yo siempre tenía la sensación de que Warner Bros quiere hacer algo con Superman pero que no como que ellos no dan el paso hacia adelante es decir tienen claro de que Superman tiene que existir no tiene que haber películas de Superman tiene que estar en la presencia pero no sé si es ese miedo no saben lo que hace si es que no saben cómo gestionar lo que pero que no ellos no llevan la batuta de vamos a hacer una historia de Superman que vaya por aquí ellos están receptivos de que diferentes cineastas les hagan propuestas de que le digan oye mira quiero hacer una película de tal venga vale muéstramela pero después no se lanzan a hacer nada por entiendo que cierto miedo a lo que pueda ocurrir y bueno pues ahí están yo creo que que sí el regreso de Henry yo lo veo más que claro que va a producirse en algún momento pero pero a ver el cuándo y el cómo es que no lo sé yo no sé exactamente a qué esperan para dar este paso yo creo que el tema ya en sí de la pandemia ha hecho que si ya DC siempre hemos acusado que va un poco lenta en su desarrollo pues con toda esta situación se ralentice todo aún más no sé no sé a ver qué a ver qué pasa ah sí solo solo quería agregar que te digo esto no se hará hasta que alguien entregue un pitch claro y contundente sobre lo que quiere hacerse con Superman es que bueno ellos tienen ahí ya lo dijo James Gunn en su día que le ofrecieron una baraja de personajes pero James Gunn por razones de lo que él le gusta contar personajes que les hizo trabajar pues tomó al escuadrón suicida pero pues ahí su hermana le espera que alguien se anime se anime a tomarlo pero pues acá también hay una cuestión con los realizadores que pues ellos también mismos se han puesto las trabas al menos los que hayamos conocido es que no me vas a dejar mentir Álvaro tenemos a mucha gente mucha gente ha hecho pues muchos realizadores tanto de industrias del cómic como realizadores del cine han hecho pues han dicho esa es mi visión de Superman y me gustaría llevarlo a cabo más nos animan o siempre acá siempre hay siempre hay un factor que les impide pues ser les impide pues pasar adelante con el personaje me acuerdo también del caso de Christopher Macquarie que también trabajó con Henry Cavill de que él también les hizo la propuesta a Warner pero en su día hace un par de años también pues le dieron vuelo ¿no? Sí totalmente que no parecía encajar con lo que el estudio quería eso no no sé pero ya por eso digo que ellos siempre están ahí receptivos a que alguien le haga una propuesta interesante y que digamos como tú comentabas así que les resuelva el pastel no decir mira esta propuesta es muy buena sí sí vamos a ir con ella y vamos adelante con Superman que evidentemente queremos que esté ahí bueno pues nada más no sé si tú quieres añadir algo de Superman realmente yo no soy como saben no soy tan fan de Superman sí estoy contento porque Henry Cavill regrese o bueno que rumor sea que Henry Cavill regrese al personaje vaya a filmar para hacer más películas realmente yo creo que su interpretación me siento es válida me gusta mucho su interpretación pero más allá de eso no Diego es el que diselta sobre ese tema como a mí no me gusta mucho no más allá de estar contento por Henry Cavill y por el DC no puedo agregar más nada bueno pues nos estaremos ahí esperando a ver a ver qué pasa con el personaje y vamos a ir ultimando DC pero antes pues dar un par de noticias rápidas y es que ayer fue creo que sí ayer fue cuando se hizo el anuncio oficial de que la serie animada de Harley Quinn pues va a tener tercera temporada en el programa anterior comentamos la noticia que estaban habiendo algunos problemas presupuestarios no problemas que se estaban pidiendo de acuerdo bueno parece ser que ya se ha resuelto todo y habrá tercera temporada de hecho hoy mismo hemos publicado otra noticia en el blog pues comentando por dónde podrían ir los tiros de esa tercera temporada por cosas que han ido comentando los propios showrunners y en esa misma noticia ese comunicado oficial se reveló qué va a pasar con la plataforma DC Universe o DC This Universe si nos ponemos Fizno que si no Diego después me va a corregir y y bueno como sabemos esta plataforma la plataforma de streaming donde teníamos pues las series de pues Titans donde llegó también Stargirl donde llegó de un patrol y bueno supimos que pues la plataforma iba a cambiarse iba a transformar en esa pedazo de reestructuración que comentamos hace varias semanas no dijeron que se iba a cerrar pero sí que se iba a transformar bueno pues ya se ha confirmado que ahora se va a pasar a llamar DC Universe Infinite ¿así Diego? Sí Sí más o menos venga vale he pasado he pasado que estoy de broma estoy de broma bueno DC Universe Infinite ¿vale? DC Universe Infinito o algo así y básicamente lo que va a ser es una plataforma de cómics pues rollo Marvel como eran Limited ¿no? si no me equivoco la plataforma de cómics de Marvel y bueno pues todo lo que eran los contenidos originales de series que estaban en DC Universe pues van a pasar a HBO Max entre ellos la primera temporada de Stargirl que recordemos a partir de su segunda temporada va a ser exclusiva de la cadena de televisión CW ¿vale? entonces bueno pues tenemos ahí una pequeña transformación no he mirado como queda el tema de las suscripciones y los pagos de la gente que está pagando y demás porque como la plataforma no ha salido de Estados Unidos bueno no sé si llegó a Canadá ahora mismo bueno a España no ha llegado a Latinoamérica creo que tampoco ha llegado entonces yo creo que ninguno de los que estamos aquí ni de los que estáis escuchando os veis afectados directamente por este cambio a nivel de suscripciones porque ya digo no hemos podido llegar a hacerlo pero bueno decía Gemma en el WhatsApp que ya se alegraba un poco esta noticia porque así se podía tener una competencia Marvel y eso evidentemente la competencia siempre es buena para el mercado porque es que además han confirmado que a partir del verano del 2021 van a comenzar con los planes de expansión internacional de esta plataforma es decir que a partir del verano del año que viene esperan empezar a lanzarla en pues en muchos países de hecho también se anunció estoy tirando de memoria así que esto ahora me decís si me equivoco creo que era a partir del 2021 anunciaron que HBO Max se iba a empezar a expandir y lo iba a hacer por Latinoamérica ¿puede ser? no estoy al pendiente de HBO Max pero pues también lo estoy esperando por razones obvias del Snyder Cut y todo lo demás si es que yo creo que creo que dijeron que si que era para el año que viene lo pasa que creo que no dijeron fecha que empezaban a partir del año que viene y ya digo por Sudamérica no por Europa pues como hizo por ejemplo Disney Plus que eso es bien para Diego pero para nosotros para el que estamos por ejemplo en España pues muy mal pero bueno es lo que hay a veces ganan uno a veces ganan otro no queda otra si lo tenemos que esperar bueno ya sabemos que tal vez tal vez uno de los fallos de esta plataforma de DC Universe ya renombrada es que no se internacionalizó es más hay que pensar lo que nunca tuvieron la intención de internacionalizarla bueno es que quizás el proyecto HBO Max haya sido pues no sé cuándo empezaron a nombrarlo como proyecto pero a tantearlo como proyecto pero pues allí ahí estaba ahí estaba así que pues hay que verlo que bueno que la gente en Estados Unidos pues podrá podrá suscribirse y adquirir los cómics digitales desde no soy consumidor de ese mercado en digital pero pues suerte por ello lo otro lo otro bueno al menos al menos se cumplió lo que esperábamos de que las producciones fueran revaloradas para HBO Max y estén a salvo totalmente que eso es lo lo importante y a ver si con un poco de suerte pues incluso les mejoran el presupuesto que eso ya sería maravilloso de todas formas esa serie ya con un muy buen nivel a nivel de producción por lo menos para para me gustó teniendo en cuenta que es la pequeña pantalla se defendían bastante bien se defendían bastante bien pero la propuesta de HBO Max recordemos que son hacer prácticamente grandes superproducciones que saquen pequeñitos pero bueno aumentarlos como si fuesen pequeñas películas igual que se intenta hacer con Disney Plus la idea es competir entonces no me extrañaría a lo mejor en estas primeras temporadas a lo mejor las que están ahí por ejemplo Titans a lo mejor no le pilla pero a lo mejor las siguientes quién sabe a lo mejor tienen también su mejora de presupuestos a ver a ver respecto a la serie de Harley Quinn bueno la verdad es uno de los atractivos que se tenían con DC Universe la verdad es una buena serie que mezcla la comedia la acción todo lo que es un estuche es un estuche maravilla respecto al mundo de ser casi como si fuera Lego Batman en ese aspecto solo que pues más atrevida más picante más con humor más con humor negro todavía pues tengo pendiente la segunda mitad de la segunda temporada mejor dicho de los tres episodios yo vi los tres episodios pues ya hace ya hace tiempo y la verdad es que bueno es que sus gags su humor sus diálogos son tan son tan divertidos y tan contundentes a Futurama la serie de Matt Groening en muchos aspectos pero dentro del universo DC es como esa combinación de humor que un humor que un humor dirigido pues a un público un target más adulto pero es de lo más destacable aquí es como pues conocemos a aquí es como conocemos la versión de Harley que pues al igual que en el cine trata de distanciarse haciendo pues su carrera su carrera como antiheroína o villana esto pues va muy acorde a las interpretaciones modernas que se tiene con Harley en los cómics pero pues está bien es muy recomendada la gente se habla un poco de ella eso es un poco lamentable porque es muy buena a nivel serie animación DC es bastante es muy buena la serie si yo todo no la he visto pero he escuchado muy buenas críticas de de ella bueno hoy he visto un pequeño pequeño clip y y si ese es un poco en esencia lo que comentan una versión muy tono adulto de Harley Quinn que yo creo que le hace justicia al personaje ya digo por lo poquito que he visto y las críticas que he leído si ahí la tengo pendiente los fines de semana últimamente tratan por cuestiones de tiempo no no alcanza maraton pero ahí la tengo la tengo pendiente el resto de la serie bueno pues con esto cerramos DC y nos vamos a ir a Marvel porque como comentaba al principio del programa ha sido una semana muy movida y hemos tenido anuncios oficiales de Marvel lo cual ha sido una grata alegría porque llevamos un tiempecito sin tener cosas jugosas de las que hablar y bueno vamos a empezar con series Marvel porque esta semana Disney Plus ha hecho un movimiento ahí que nos ha desubicado un poco pero que nos ha permitido extraer información ¿qué es lo que ha pasado? bueno pues pasó que este pasado 16 de septiembre este pasado miércoles lanzaron un spot y era un spot de los próximos estrenos para la plataforma ponían un próximamente claro que pasa que este spot iba claramente enfocado a los estrenos que se iban a estrenar ya es decir lo que les queda de este año porque eran los estrenos del siguiente trimestre básicamente no lo que estamos acabando pues septiembre y queda octubre noviembre y diciembre y que ocurre que en ese spot aparecía WandaVision y se omitía por completo de Falcon and Winter Soldier lo cual pues ya empezaba a desconcertar a su vez pues llegó un comunicado de prensa en el que se hacía mención explícita a WandaVision y además se la colocaba para el año 2020 y nuevamente se omitía de ese listado a Falcon and the Winter Soldier es decir que se confirmaba que teníamos la serie para 2020 a de Wanda y a todo esto tuvimos otro movimiento porque en la cuenta oficial de Twitter de Disney Plus se publicó un calendario de los próximos estrenos y se abarcaba septiembre se abarcaba octubre se abarcaba noviembre ahí pues teníamos también de Mandalorian que después hablaremos de ella para el 30 de octubre teníamos también por ejemplo el documental de Marvel 616 y tenemos incluso la película especial de Lego que estuvimos hablando en un programa para el 17 de noviembre pero ahí no aparecía WandaVision ¿qué pasa? pues que esto si hacemos deducción a la inversa nos dice que WandaVision va a llegar en diciembre del 2020 ¿vale? podemos llegar a ponerlo de diciembre entre comillas si queréis porque no tenemos el comunicado oficial pero sí que parece ya claro que sí que Marvel Studios ha invertido el orden de estreno de sus series y ha colocado WandaVision la primera para que se estrene en este año y Falcon and Winter Soldier veremos a ver cuando llega que ahora pues vamos a hablar un poquito de de ella para mi gusto una pedazo de de noticias supongo que coincidiréis no sé si el cambio de orden va a afectar mucho teóricamente estas dos series no tenían relación entre ellas así que bueno yo creo que se podían permitir ese ese lujo ¿no? ¿cómo lo veis? pues ya es oficial entonces el cambio de orden parece que sí porque desde luego que hayan promocionado WandaVision y no hayan dicho nada de Falcon and the Winter Soldier yo creo que también está claro que va a llegar primero WandaVision no tendría mucho sentido promocionar una que va a llegar después ¿no? porque de hecho el material que se usa es el mismo que ya hemos visto de la serie es decir que no han mostrado nada nuevo es el reciclado que de lo que ya se vio es decir que si van a mantener el mismo orden pues hubiesen usado Falcon and the Winter Soldier entiendo yo vamos bueno ¿qué te digo? ¿qué te digo? la verdad pues en buena hora creo que va a tardar en llegar como mucho lo vamos a estar viendo en diciembre ¿no crees Álvaro? sí claro yo creo que como muy pronto diciembre porque ahí todavía están ultimando cositas de rodaje y además porque yo no creo creo que sería un movimiento un poco tonto de Disney estrenar dos series al mismo tiempo porque tenemos The Mandalorian el 30 de octubre es decir que va a coger prácticamente noviembre aunque se solapen un poco que ya lo tuve comentado también en otro programa que lo vería bien que se solapen pero prácticamente estrenarlas las dos en noviembre como quien dice yo no lo vería una jugada inteligente no es que se tiene que acabar Mandalorian para comenzar con WandaVision bueno a ver eso es una regla no escrita entiendo que ellos pueden hacer lo que quieran pueden enlazar los contenidos cuando quieran pero lo lógico es teniendo en cuenta la poca cantidad de contenidos que hay pues dilatar un poquito el asunto supongo que supongo que damos por hecho que estas series de Mave se van a lanzar un capítulo de la semana supongo que ya quedamos hombre claro yo entiendo también que si de Mandalorian lo han hecho así yo creo que sería lo lógico no poder estirar el chicle no que fastidio pues si pues si pero mira yo yo en cierto aspecto lo agradezco también porque es que después al final te acabas comiendo una de spoilers y sobre todo nosotros que estamos más así en la actualidad y leemos cosas es que te comes los spoilers antes de las cosas de que lo puedas ver si quieras pero al final si vas haciendo un capítulo semana a semana igual te vas a comer los spoilers más aún inclusive no porque los lanzamientos van a ser simultáneos sabes yo creo que van a hacerlos a la par es decir que va a llegar al mismo tiempo en todos lados salvo la hora me refieres en la plataforma no igual al final si yo entiendo lo que dices que no es en un lapar pero a mi por lo menos desde mi punto de vista si es completa la serie los spoilers son bueno me parece a mi son iguales pero bueno tú puedes darle es unos tres o cuatro días arriba de la serie Álvaro y ya después no hay más cuando es episodico no sé se demora dos meses es dos meses ahí hablando de la serie tú no te salves de un spoiler eso sí es verdad no hay problema bueno yo soy de los del pensamiento que para mantener al vilo con Disney Plus al menos ese era el plano original creo que lo comentamos a principios de año cuando pues recién salieron estas primeras imágenes era que se acabara una serie titular como en este caso Mandalorian y comenzar con Falcon Winter Soldier y luego cuando se termina CESA de lanzar los episodios semanales pues viene la que le sigue así pero bueno tiene razón Álvaro no es una regla no escrita pero pues acá yo viéndolos desde un punto como para darle atención a la plataforma creo que sería sería algo factible a ver si la tienen para lanzarla pueden hacer con ellas lo que quieran yo lo que pasa que entiendo que va a regar para casa ya lo digo es lógico tú lo vas lanzando y te olvides de un poco de las personas que se van a comer spoiler no es en plan la gente está harta de Disney Plus y hay mucha gente que se va a dar de baja le tenemos que dar contenido ya porque es que les tienen que estar llegando de quejas de todo esto que es lógico y normal es decir ha tenido que tener una caída seguro de suscriptores muy gorda entonces es que es lo lógico por lo menos que yo lo tengo clarísimo y a lo mejor en el futuro pues lo cambien y lancen una serie lo lancen junto lo lancen como sea pero yo ahora mismo esto es lo que lo que veo más viable y probable pues de aquí nos vamos a ir a otra serie de Falcon and the Winter Soldier como decíamos antes porque ya se están rodando la serie bueno esto ya lo sabíamos y esta semana pues ha sonado también que la serie se prepara bueno esto ya sonó y se vuelve a sonar que se prepara para su rodaje en República Checa no me salía en República Checa que era donde estaban rodando y eso al principio se había descartado pero no parece que van a rodar y hasta antes de lo que se había dicho porque antes de eso no la otra vez creo que fue de octubre a noviembre y ahora se empieza a hablar desde finales de septiembre a mediados de octubre aproximadamente es decir que los planes se habrían adelantado pero aún más interesante es que por información del propio set de rodaje esta semana se ha empezado a comentar la idea de que la actriz Erin Kelly que la vimos recordemos bueno hemos visto en otros sitios pero de la fin a nuestra temática en la película de Han Solo pues podría ser el personaje de Sean Beard en la serie este personaje ya se comentó que podría aparecer pues en marzo del año en marzo de este año cuando pues se fijaron también ciertas imágenes del set pues se dice que la actriz podría interpretar a este personaje que esto enlazaría a su vez con la idea de los Thunderbolts porque es una integrante de este grupo que es también un grupo nuevamente que ya se ha comentado en más de una ocasión que podría aparecer en el UCM y que de hecho pues esta serie podría enfilar hacia hacia esa línea y además también unas imágenes del set con esto ya remato el paso pues han confirmado un regreso de un personaje yo de momento no voy a decirlo porque es un personaje que se rumoreó ya que podría aparecer y se ha confirmado ya oficialmente porque de hecho tenemos la imagen del actor no lo digo porque es spoiler y está todo en está todo en el en el blog si queréis incluso vamos si estáis al día pues ya lo habréis visto es un regreso que bueno a mí me me alegra me alegra porque no vimos mucho de este personaje en el pasado y verlo de nuevo pues a ver no es que me vuelva loco porque no es un personaje que a mí me ya digo me revoluciona y digo uff que hype pero pero bien me parece bien que se la haya recuperado por darle un poco de continuidad y profundidad si respecto a la chica de Han Solo pues que te digo este personaje de Songbird es al menos en idea en concepto similar a Black Canary de DC pero pues ella es una antiheroína villana si es que ese es el personaje y pues bueno aquí vemos poco a poco si es que tiene la intención de presentar a los Thunderbolts como pues presentarlos individualmente a los personajes aquí y allá bueno no he leído mucho de Songbird pero si pues esa etapa de los Thunderbolts al menos estas historias post Civil War de Marvel Comics en donde pues ella básicamente pues es miembro del grupo que conforman Norman Osborn Venom Bullseye el hombre radiactivo ese villano pues también de los Vengadores y mucho y entre otros personajes solo para rememorar un poco los Thunderbolts pues es bastante bastante gracioso ver como los villanos pues conviven unos con otros y bueno es que a mi Norman Osborn no sé si a ti Álvaro me ha molado mucho su como es su actitud en los cómics no sé si te viene en la mente como actúa esa manera tan soberbia de manera tan soberbia y narcisista en ciertas ocasiones Osborn cuando es Osborn no tanto cuando es Duende Verde bueno sin poco pero como dirige a los personajes pues ahí estaba Songbird pues siendo haciendo este papel tipo antagonista sí pero hay una especie de hay una especie de recuerdo yo que tenía un conflicto moral este personaje en esas historias que te platico sí la verdad que es un personaje que le han dado mucha profundidad y ahí le dieron un giro muy 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 interesante que con un lado que no se la había explorado tanto en en los cómics de Spiderman a mí eso me me moló me moló ese Norman Cosbro estoy contigo vale bueno pues de aquí nos vamos a ir a lo que es uno de los grandes bombazos de la semana y es que se ha movido ficha con She-Hulk y tenemos actriz para interpretar al personaje y no es otra que Tatiana Maslany que de hecho era la favorita de algún que otro fan por lo que he ido pues leyendo y esta actriz sobre todo conocida por la serie Orphan Black que de hecho le hizo ganar un Emmy en 2016 ella va a ser la encargada de interpretar a She-Hulk en la serie que se prepara de ella para Disney Plus todavía sin fecha y recordemos también que Jacky dijo que los personajes de estas series podrían fácilmente dar el salto al UCM que contásemos con ello junto a esto pues bueno ya evidentemente Mar Rufalo que interpreta a Bruce Banner el primo de She-Hulk o de Hulka en España pues le ha dado la bienvenida a la familia y bueno junto a esto se ha confirmado que la directora Kat Koiro se suma al proyecto en calidad de directora evidentemente y también se empieza ya a apuntar que el rodaje de la misma podría arrancar a partir de febrero de 2021 esto pues haría que la serie pues fácilmente se pudiese estrenar a finales del 2021 o ya bien en el 22 todo va a depender también de cómo vayan los estrenos de estas series yo no he visto nada de este personaje de esta actriz porque tengo la serie pendiente y bueno la verdad es que tampoco me atreve la tengo pendiente pero es que no la tengo metida en la lista de series pendiente así que miento cuando digo que la tengo pendiente pero bueno si he escuchado muy 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 buenas opiniones de esta mujer no sé si alguno de los dos ha visto a Orphan Black o ha visto a esta mujer actuando sinceramente no es la primera vez que la conozco escucho de ella obviamente si he oído de Orphan Black pero por terceros aún así me ha más físico para el personaje de Jennifer de un chijol también también así también así pues este personaje pues no diría que era los más anhelados pero sí popularmente es un es un personaje dentro de Marvel Comics si se ha tardado mucho el tiempo en que pues llegue al llegue a la live action pero bueno esperemos que valga la pena para para su serie y ver qué pasa de ahí yo sí he visto a esta a Tatiana actuando la vi en Destroyer con Nicole Kidman y en Stronger con Jake Hill y bueno mi esposa estaba viendo Orphan Black y yo más o menos por el rabio del ojo vi su derroche y sus clases de actuación en esa serie que realmente sí bueno el Emmy está bien ganado y sí derrocha maestría y clase de actuación en Orphan Black con sus múltiples personajes me parece sí una buena una buena lección yo esperaba otro tipo esperaba por ejemplo a Gina Canaro para mí esa era la chihol que debían haber escogido pero bueno contra Diana me siento igual súper contento lo que pasa es que no sé en el blog están hablando y yo también tengo esa inquietud qué van a hacer qué tanto CIA van a usar qué tanto fotopractico van a usar para llevarla a ella a su alter ego eso es lo que no sé ahí bien qué va a pasar supongo que como es una serie limitada Marvel le va a dar muy buen presupuesto para poder para que eso no quede tan mal en pantalla así que esperemos que eso se resuelva o sea que que se resuelva del modo más aceptado y mejor posible para este personaje yo creo que el tema evidentemente ha surgido el tema del alter ego ¿no? de que va a pasar y bueno yo creo que ahí va a pasar igual con Marufalo yo creo que se tirará de CG y se le pondrá se la pondrá fuerte y listo yo se lo veo una cuestión menor porque tampoco le vería yo sentido acoger a alguien que estuviese musculado para interpretar a Jennifer no sé no me cuadraría eso para nada porque no personaje en sí no está fuerte siempre únicamente cuando es Julkano entonces para que lo necesitan lo haces por CGI y punto también yo creo que controlarán el número de veces que tienen al personaje ¿no? para no irse de madre el presupuesto y ya está no lo veo tan preocupante cuando lo de Gina ahora no y ahora te vas a dar la palabra digo si he leído es cierto que ella era una de las candidatas a mi perfil el perfil físico no me cuadra mucho pero bueno sí que está un poco en el punto de mira porque no hace mensajes precisamente vamos a decir muy sociables ¿no? que hay ciertos colectivos como que los tienen un poco discriminados por lo que yo he leído ahora no voy a entrar en más polémicas pero por lo que he oído no se está haciendo amigos por internet según que colectivos ándale bueno qué cosas bueno yo quería mencionar bueno la cuestión con Jennifer con el personaje de She-Hulk es que ella es una mujer al menos en su faceta civil al igual que su primo que Bruce Banner aparenta aparenta mucho más de lo que es cuando pues una mujer delgada con lentes así menuda aquí así no sé si también utiliza ese mismo término ese término en sus países y por eso pues pasa esa percibida pero bueno se convierte en estas en su alter ego en She-Hulk ahí es cuando cambia la cosa es que bueno después de ver a Profesor Hulk puedo tener un poco más el margen de referencia si se quiere hacer de esa manera de implementar CGI motion capture para para pues para el personaje y de esa de esa es hacerla un poco más grande más un poco más un poco como caracterizarla así así de estilo con motion capture siguiéndose viendo su rostro pero hacerla un poco más alta más fuerte así cabe aclarar que She-Hulk siempre pues ha tenido una altura mesurada a lo largo de los años creo que en años recientes Marvel Comics ha cambiado eso pero si tiene pues volumen de fuerza se ve como una persona no tanto como una fisicoculturista sino su se ve fuerte se ve fuerte musculosa en todo ello y bueno recordemos que este personaje pues también tiene su sex appeal y pues sus historias son más enfocadas del índole casi casi comedias no tanto no tanto como otros personajes tipo Deadpool pero así no por ese rollo yo también he leído algunas que otra historia suelte pues va mucho de la historia va mucho de las temáticas legales pues ella es abogada y ahí se desempeñan las cosas también lidiando con su vida de superhéroes y las misiones que tiene que hacer si a nivel de de trama promete la serie en sí pueden hacer muchísimas cosas y no sé si optarán por la línea de serie procedimental ¿no? de cada semana bueno cada semana bueno cada episodio un casito ¿no? a lo mejor que tenga que defender un poco como como pasó también en algunos momentos de la serie Jessica Jones de Netflix ¿no? también tenía un poco esto creo que fue hecho en la segunda temporada si no me equivoco ya no me acuerdo y bueno casos así que que resolver y que yo creo que sería muy interesante yo creo que se puede que pueden dejar un producto que nos puede sorprender equilibrando muy bien los momentos de de Skulka con los momentos de de abogada ¿no? ¿error? ¿quieres rematar? bueno remate Diego dale dale si ahora pues también faltan era el casting que teníamos pendiente ahora pues nos faltan ver quienes serán los casting para KB Show para Moon Knight y para Miss Marvel en las otras series en Disney Plus que también se vienen se vienen los casting si totalmente esos casting están ahí al caer de hecho ahora comentaremos con con Miss Marvel error si quieres rematas tú algo de Skulka antes de irnos para Miss Marvel no 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 ya creo que hemos hablado lo suficiente de la serie continuada vale vale perfecto bueno pues ya digo nos vamos a ir a Miss Marvel porque esta semana también ha habido novedades pero hilando al principio con lo que estaba comentando ya Diego del casting se dice que ya habría actriz escogida para el personaje es más lo de Skulka el día de antes si no me equivoco ya se dijo también que había actriz escogida y después nos llevó el bombazo y con Miss Marvel casi que también se está ahí comentando a ver si puede llegar hoy si puede llegar el domingo puede llegar el lunes ¿por qué? porque los tiempos así lo marcan digo esto porque cuando lo primero que se anunció de Skulka fue que íbamos a tener a Kat Koiro como directora y a los dos días pues saltó que Tatiana Maslany no pues iba a ser Skulka ayer saltó la noticia de que Marvel Studios había contratado cuatro directores para la serie de Miss Marvel en Disney Plus por tanto viernes le suma dos días pues domingo o bueno como es domingo vámonos al lunes habrá anuncio de quién es la actriz para Miss Marvel bueno pues habrá que esperar mientras tanto comentamos como digo esta noticia de los directores que se suman a Miss Marvel porque bueno es cuanto menos interesante básicamente se han cogido a cuatro directores pakistaníes que están ahora mismo un poco en el punto de mira por un lado tenemos a Adil El Arby y a Vilar Falad que os sonarán los nombres porque son los directores de Bad Boys for Life y además ellos mismos ya habían comentado que estaban en conversaciones con Marvel para un proyecto lo que pasa que no se sabía cuál era ese proyecto hace unos días sonaba que podía ser Miss Marvel y ahora se confirma por otro lado tendríamos a Charlin Obaid Chinoy que estos veces ganadora del Oscar en la categoría de cortometra o de cortometraje documental y por último tendríamos a Mira Menon que ha dirigido varios episodios de series entre ellas The Walking Dead The Punisher Titans Outlander entre otras es decir es un equipo ya digo potente porque bueno han destacado de una forma u otra porque por ejemplo Boys for Life que a lo mejor alguno lo pueda sonar raro bueno pues es una película que funciona bastante bien entre aquí es decir que de una forma u otra son directores que han destacado y por tanto se puede llegar a entender que Marvel se haya querido fijar en ellos para dirigir la serie lo que no se sabe todavía es que reparto va a haber en cuanto a episodios es decir cuantos van a dirigir cada uno unido a que como showrunner vamos a tener a Bicha Ali que es también la guionista de la serie bueno yo tampoco conozco nada de estos directores ni siquiera vi Bad Boys for Life no es que me vuelva loco pero bueno no sé si vosotros tenéis algo que añadir sobre este tema un adelante Robio si yo vi yo en mi caso posiblemente haya visto alguno de los capítulos que haya dirigido la chica que trabajó en Walking Dead pero bueno así no te podría decir pero bueno yo sí vi Bad Boys for Life y esa película fue la que puso a los directores en esos directores en el mapa si no más no recuerdo no sé si serán para que estanías como comentabas o egipcio no recuerdo bien ahora y sí es una gran película de hecho lo comentaba ahora mismo por interno que es la película más taquillera del año no es un año al uso pero bueno es la más taquillera del año y creo que por lo que estoy viendo será la más taquillera del año y entonces sí creo que es un buen son unos buenos fichajes más viendo el trasfondo que tiene Cámara con su origen con su religión que es musulmana entonces si tienes a unos directores de esa por lo menos de esa área geográfica donde está religión bastante fuerte creo que sí le va a aportar mucho a la serie al personaje realmente sí a ver vamos esta serie ya hemos comentado también una o otra vez va a ser muy importante en el centro del UCM y por tanto entiendo también que hayan optado por este tipo de directores teniendo en cuenta también el origen del personaje su etnia y todo lo que representa y bueno como tú bien dices yo creo que pueden aportarle un matiz sobre todo diferente a todo lo que hemos visto en el UCM Carla en el juego de Marvel Avengers que ya pues vi tus reseñas tu reseña del juego en el blog pues está bien de hecho es un personaje que como a mí no es que me vuelva loco pero está interesante a ver la jugabilidad en ese título es un poquito lo peor para mí hay veces que parece que no estás en control del personaje pero sus poderes están bien usados con tema eso de poder tirarse no de ampliar el tamaño y demás de hecho yo creo que es el personaje que mejor sale de todo el juego evidentemente están muy bien hechos todos todos tienen habilidades muy bien explotadas pero pero ella yo creo que sale especialmente bien pues beneficiada del título aparte la colocan en un rol muy principal no todo el peso cae sobre ella porque evidentemente los atractivos son quienes son está clarísimo pero pero ella está en el centro o sea que vamos yo creo que está todo un poco un poco hilado es decir yo creo que no es casualidad que ella sea la protagonista del juego que sí aunque digan que el juego no tiene nada que ver con el UCM pero a ver hay una batuta por detrás que yo creo que es evidente igual que el hecho de que sean modos que el villano es decir no creo que sea casualidad que sean modos que el villano que lo intenten usar el villano en agentes de chill y no les dejen y que curiosamente en el cine haya desde hace tiempo cierto interés en adaptar a modos y que últimamente suene mucho para Batman 3 y que además tengamos una serie de animación de modos y no sé no sé que hasta incluso le van a sacar una serie de cómics para completar esa serie de animación a ver yo creo que todo esto va bailado no lo dicen directamente pero la cosa está ahí sí aparte bueno digamos que es un personaje original relativamente joven recientemente y bueno pues para reflejar la cultura de la diversidad de una manera pues original y fresca que eso es lo que pues es importante y lo bueno que es un personaje original para Marvel Comics que bueno ojalá también tenga su trayectoria que creo que todavía no cumple ni los 10 años o que se creó allá por 2013 2014 creo y lo bueno es que ya está llegando ya está llegando pues al formato a varios formatos es lógico que Marvel ha visto la punta y que lo quieren explotar y ahí está a ver a qué más medios lo envían pero bueno yo creo que ya lo están explotando en todos los frentes y bueno pues de esto vamos a irnos como último titular de series de Marvel a la noticia de que ya se está trabajando en los set de rodajes de Loki ya ha visto ya se ha filtrado alguna otra imagen desde Atlanta así que seguramente en cuestión de día pues podamos hablar de la noticia de que se ha retomado el rodaje de esta serie que recordemos también se vio afectada directamente por la pandemia porque estaban en pleno rodaje cuando saltó y se tuvieron que interrumpir el rodaje y con eso cerramos el capítulo de series y nos vamos a ir al cine de Marvel para además arrancar con uno de los titulares estrellas que tuvimos el lunes y es la noticia de que el actor Jonathan Mayors se unía al reparto de Atman 3 para ser un papel principal y después se aclaró que iba a ser el gran villano Kang el Conquistador un giro cuanto menos inesperado es cierto que se venía comentado hace tiempo que podíamos tener a Kang el Conquistador en el UCM de hecho en la serie de Loki se dice que podría sentar las bases para la presentación del personaje pero es que ahora ya se ha confirmado oficialmente que lo vamos a tener en Atman 3 lo cual sí que despista un poco porque no parecería la película típica en la que introducir a un villano de estas características no sé si lo vamos a ver aquí uno podría pensar que en un papel secundario pero se dice que va a tener un rol importante no se descarta que haya más villanos es decir puede ser que lo tengamos a él con otro pero este va a tener una importancia relativamente importante o sea que a ver a mí me ha sorprendido que lo tengamos a este personaje también hay que tener hay que analizar el potencial que implica esto al fin y al cabo Kahn es un viajero del espacio bueno del espacio-tiempo mejor dicho que como su título dice que trata de conquistar ya tiene varios amagos a lo largo de la historia del mundo en el que ha intentado conquistar la tierra se ha enfrentado pues a los héroes en esos amagos y de hecho recientemente en los cómics bueno recientemente hace unos añitos tuvo un giro donde se le dio el lado bueno se le convirtió en bueno y y se le une además se le vincula a los jóvenes vengadores que recordemos un grupo que vamos a ver supuestamente en Atman 3 por ahí entiendo yo que podría hilarse aunque no me encajaría que viésemos la versión de de ese camp bueno que que vemos de los jóvenes vengadores porque nos faltaría un poco de contexto nos faltaría precedente para decir porque tenemos esta versión buena aquí de repente no podríamos encajarla creo yo la historia de Kank el conquistador es demasiado enredosa esto hasta las páginas oficiales de Marvel lo han admitido es que hay bastantes no contradicciones pero varios puntos hasta creo que por cuestiones de las reinvenciones constantes que tiene que ha tenido a largo de la época y es bueno solo haciendo un pequeño resumen Kank es uno de los principales villanos que surgieron dentro de los primeros 10 cómics de los vengadores creo que surgieron el número 7 el número 9 yo leí pues una edición de Marvel Masterworks donde recopilaba esos trabajos y pues aquí tenemos a Kank que es un visitante del futuro no me acuerdo en qué siglo pero si lo tiene marcado ahí y que pues ha hecho sus fechorías viajando a lo largo de la historia humana él fue un faraón en la antigüedad en Egipto se enfrentó al mutante apocalipsis en su tiempo como el faraón Ramatud eso creo que eso de las historias de los cuatro fantásticos de su día Stan Lee y Jack Kirby ha estado establecido y luego ha viajado y se ha encontrado con otra encarnación del mismo que viene de otro mundo más lejano que se llama Inmortus y que es básicamente él mismo pero una versión lejana en cierto punto a finales del 90 pelearon con los vengadores Inmortus y Kank o sea usaron los vengadores para una guerra entre ellos dos y lo de Iron Lad pues eso pues sí viene siendo que él a futuro se convierte en Kank creo que sin saberlo nos recorre que me sigue si si ahí ahí estoy mal pero bueno es todo como un ciclo de huevo y gallina que no sabemos quién surgió primero quién surgió después pues sí ese personaje los que vieron la serie de vengadores de los héroes más poderosos del mundo ahí también tuvo un par de tuvo pues bastante protagonismo protagonismo ahí y creo que en la serie de Avengers Assemble aparece Kank el conquistador yo creo que sí me parece que sí en la anterior la que comentaba sí tiene un rol bastante importante en varios episodios y creo que en la subcontinuación Assemble me parece que sale lo que en este caso no es tan predominante su papel con respecto como comentabas que es en el 8 Diego donde salió Le Picaste ahí se critica a Kank y viene del siglo 31 el personaje ah el siglo 31 sí cierto sí como Ulises viene como Ulises el 31 no sé si vieron la serie animada sí es un personaje a mí me sorprendió mucho porque realmente lo que se venía pensando que ahí coincide con Álvaro era que en Ant-Man 3 iban a tener un villano que es el que mueve los siglos de Sony Borch que sale en la segunda en Ant-Man 3 pero me parecía que era algo más no sé como mismo modo con Osborn que era lo que decían la mayoría de los rumores pero si ya con Kank cambia un poco la cosa como dice Álvaro me parece que viene asociado a ese a ese andar de Ant-Man por el mundo cuántico porque realmente como comentaba Ángel en esos trabajos que ha hecho esas disertaciones que ha hecho en el blog sobre el viaje en el tiempo y el ritmo cuántico me parece que ese es el momento en que Kank puede por eso es que quizá aparece en esta película porque ellos no lo pueden liar con su condición de viajero de Time Traveler por decirlo de alguna manera y creo que puede ser por ahí que lo puedan incluir quizá mucha gente se quejaba porque él no era un villano para presentar en Ant-Man pero quizá como hizo Thanos en Guardianes de la Galaxia que apareció vaya como un testigo más o menos y en la postura de villano se la deje no sé es que no sé qué villano puede ser asociado quizá no al ritmo cuántico no sé si puede ser el mismo modo por ejemplo o Norman Osborn no sé cuál podría tomar ese relevo realmente es un gran quizá pueda servir ese próximo gran villano para las venideras fases el venidero va a comentar no sé cómo Norman Osborn lo va a hacer a partir de ahora creo que sí y con respecto al actor yo lo vi en Das Five Blocks que es la que es la última película de Spike Lee realmente sí tiene bastante potencial es una buena atención realmente tengo pendiente su serie que es la que lo tiene en boca de todos que es luego el Craft Country tengo pendiente porque bueno como sale como es desvío y sale episodicamente no la voy a ver cuando termine así que sí bastante contento por esa adición al MCU tanto por el actor como por el personaje bueno a ver es un personaje que tiene un largo recorrido porque algo que tiene muchísimo potencial se pueden hacer muchas cosas con el amo ya hemos hecho aquí un pequeño repaso bastante potente que habéis comentado ya todos saber cómo encaja esto en este en este UCM que es bien diferente del de los cómics evidentemente y ahí todavía hay que pulir determinadas cuestiones pero bueno a ver a ver por dónde por dónde sale todo sí dale Diego dale yo quería agregar pues sí ahí está la cuestión qué es lo que van a inventar para Ant-Man está confirmadísimo el hecho que él va a ser Kang Álvaro o bueno sí obviamente creo que está si no lo está al 100% sí lo dijo sí porque lo dijo primero fue creo que Deadline la que saltó la noticia diciendo que alguna fuente le decía que podía ser Kang y después salir de Hollywood Reporter asegurando que sí que estaban plenamente convencidos de que era Kang o sea que pinta de que sí si no es un 100% bueno pues un 90 yo creo yo diría 90 largo bueno hay que hay que pensarlo que al igual que varias varios otros ejemplos a lo largo del UCM va a tener una historia adecuada para una historia adaptada no literalmente sacada los cómics pero sí adecuada el contexto del UCM de todo lo que ha venido forjando el UCM a lo largo del camino así que bueno su elección para Ant-Man me sigue siendo bastante peculiar y ya a ver cómo pues lo tratan dentro de la historia de esta tercera entrega de Ant-Man que pues ya hemos venido platicando que pues lo importante era pues ver qué tanto puede ofrecer para pues la trilogía de Ant-Man sí para la trilogía de Ant-Man yo creo que la va a venir muy bien yo he comentado alguna otra vez que no es de las franquicias que más me atraen y desde luego tener a este personaje de hecho me acuerdo cuando pusimos la noticia algún que otro decía no he visto ninguna de las de Ant-Man como cada vez que no la atraen hay cierto sector que no se siente atraído bueno pues a ver yo creo que evidentemente es un pedazo atractivo a ver qué pasa y bueno antes de irnos con Ant-Man irnos a otra película decir que estaba empezando a dar informaciones de que Ant-Man 3 también podría llegar a usar la tecnología StageCraft de The Mandalorian bueno esto va un poco en línea con las últimas informaciones que venían hablando también de todos los fans que se estaban construyendo varios sets repartidos con esta tecnología y bueno pues ahí está parece que esta tecnología va a ser el futuro recordemos que con ella se crean pues escenarios en digital no en virtual gracias a unos enormes paneles LED que se ponen de fondo y sobre la marcha pues pones el fondo que tú quieras en esencia así dicho un poco a lo bruto bueno seguimos hablando que tenemos todavía mucho que comentar y esta semana hemos tenido un nuevo movimiento a nivel de fechas la semana pasada si no recuerdo mal fue cuando se se anunció el retraso de Wonder Woman a finales de este año al último fin de semana del año y parece que Viuda Negra va a tener una situación relativamente similar hace tiempo ya que se viene comentando que va a haber movimiento de fechas pero es que además esta semana Disney ha eliminado de su página web la de Disney.com las páginas dedicadas a la película Viuda Negra si nos vamos a las versiones de España de Reino Unido creo que recordar que también la de Japón está eliminada la fecha de estreno y pone un próximamente a ver esto pinta a que va a haber un retraso yo diría que inminente también comprensible dada la situación recordemos que la película se estrena a finales de octubre en algunos países por ejemplo España y la primera semana de noviembre en Estados Unidos es decir estamos a mes y medio aproximadamente bueno a ver yo creo que es evidente que el cine ahora mismo no está en una buena posición una buena situación lógico y normal también comprensible y entiendo el movimiento de Disney de retrasar Viuda Negra a un momento indeterminado en el futuro hasta ver qué hacen exactamente si retrasan nuevamente todos los estrenos y llevan Viuda Negra pues a donde se va a estrenar ahora Eternals que creo que era en febrero si no recuerdo mal ya está una situación muy confusa no sé si queréis añadir algo esto es un poco también lo que sabíamos realmente bueno pues qué te digo yo creo que en el peor de los casos la fecha de estreno está por caer está la fecha de estreno está por cambiarse en cualquier momento y ya veremos cómo cómo nos va sí hay que admitir que es muy posible muy posible que la fase 4 inicie ya hasta 2021 si bien nos va sí sí normalmente es que no no hay mucho que decir está muy expectante a ver qué pasa con toda esta situación a ver cómo se soluciona bueno pues seguimos hablando de Viuda Negra porque precisamente esta semana también han empezado vía Total Film a llegar algunas declaraciones de las protagonistas de Scarlett Johansson y de Florence Pugh hablando no han comentado varias cositas en general lo que ya sabíamos pero lo más interesante en todo caso es cuando les han preguntado por el futuro de Viuda Negra como franquicia y Scarlett Johansson ahí ha comentado que tiene muy claro que el futuro sobre todo dice que sintió eso en todo momento cuando estaba rodando la película que el futuro de la franquicia va a recaer en manos de Yelena Belova el personaje que interpreta Florence Pugh comentando lo diferente que es y además ha comentado también otras declaraciones que la muerte de Natasha era también a lo que conducía pues toda su trayectoria en el UCM desde el primer momento que la vimos en aquella Iron Man 2 a lo largo de todas esas películas toda esa evolución pues lo lógico era que terminase dando su vida y cuando le plantean a Florence esta cuestión bueno pues ella sí que se hace un poco más reticente ella evidentemente dice que le encantaría pues lógicamente protagonizar más películas como Yelena pero que que bueno que primero como ya dice hay que probar a ver cómo recibe el público a esta Yelena la cuestión es hacen falta más películas de vida negra y lo que es más con Yelena como protagonista o si no es Yelena si no es Natasha no queremos más películas de vida negra habrá que ver a qué nos lleva pues a qué nos lleva vida negra que yo recuerdo declaraciones anteriores de Florence que decía que ella de momento pues no estaba como con la expectativa de que sólo fuera pasarle el manto y ya sería una posibilidad pero pues no yo pues sinceramente sabemos que el recorrido que podría tener Florence y ella pues pasar a adoptar el manto de vida negra pasado por Natasha ojalá ya hubiésemos visto esa película a mediados de este año para pues quitarnos esas incógnitas pero no seguimos esperando pues estoy expectante la verdad no sabría decirte qué esperar pero lo que sí es cierto es que quiero que la película a todo lo que implica el personaje de vida negra de Natasha Romanoff dentro del UCM que bueno es una es uno de los pilares importantes de los Vengadores al cual pues siento yo que ha habido un sector del público que la ha subestimado bastante que lo que pues no le ha dado pues la atención o el interés que quiere yo quiero que pues la película le haga justicia como personaje femenino como protagonista femenina de una forma que pues realmente de una forma completa integral no como se hizo con Capitana Marvel pero sí pero sí de una forma que pues le haga toda la justicia necesaria a este a este a este gran personaje que interpretó por Scarlett Johansson yo coincido con Diego que espero que la película le demuestre y le haga justicia a este personaje que bueno es un miembro fundador de los Vengadores en el MCU y con respecto a la pregunta Álvaro es complicado porque por un lado el público asocia mucho a Black Widow bueno es que es la Black Widow número uno que es Natasha Rómanos de Scarlett Johansson entonces es la segunda cuando le pasan manto a Florence Pugh que es Elena Belova entonces no sé cómo relaciona al público a eso bueno para eso está la película pero por otro lado a Florence Pugh es una actriz ascendente realmente el año pasado bueno este año nominaron a Oscar por su excelente participación en Little Women así que quizá eso pueda 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 hacer que le den le den una posibilidad o la oportunidad de protagonizar una franquicia entonces es depende de como bien decían de lo que de cómo reacciona el público con respecto a su participación en Black Widow bueno a ver yo creo que va a haber que yo creo que va a haber futuro para el personaje es decir yo creo que está más que claro que le va a pasar el manto que la puerta se va a dejar abierta y yo creo que va a haber más pero bueno lo primero lo primero hay que ver cómo funciona esto que el público reaccione y ya está también es cierto que la veo si hay algún proyecto lo veo más apareciendo en otros proyectos que de momento protagonizando uno suyo pero bueno a ver a ver qué pasa bueno pues de esto nos vamos a ir al universo de Spider-Man al Spider-Verse ese nombre tan raro que se inventaron que nunca pues lo digo porque se me olvida y no tengo ganas tampoco de aprendérmelo y es que esta semana la actriz y ya directora Olivia Wilde ha hecho unas declaraciones en las que directamente sugiere la implicación de de Kevin Feige en la película de bueno de Spider-Woman vamos digo que en la película de Spider-Woman porque era lo que todo apunta en esa película sobre el universo Spider-Man que ella está haciendo y claro pues esto ya ha planteado la cuestión de bueno si realmente en esta película está implicado Kevin Feige es decir Marvel Studios está ahí metida apunta más a la idea de que esto es Spider-Woman porque recordemos que los derechos del personaje están separados por un lado una casa tiene los derechos de la identidad civil del personaje y por otro lado está lo que es Spider-Woman la super heroína como tal que corresponde a otra casa esto básicamente se debe a que el debut del personaje pues se produjo en un cómic que no era de Spider-Man no sé si fue de Los Vengadores o bueno ahora mismo no me acuerdo pero se produjo en otro cómic y cuando ocurren ese tipo de cosas es cuando los derechos pues empiezan a bailar y hay problemillas pero claro el hecho volviendo al tema de que esté implicado Kevin Feige nos hace cuestionarnos si esta película formará parte del UCM yo no sé si es por cuestiones de derechos que tienen que estar implicados los dos para que haya un consenso y ya la película veremos a ver si se sitúa o no en el Spider-Verse este como se llame o si la película va a estar situada en el UCM como tal yo esto esto si me plantea ciertas dudas no sé como lo veis vosotros bueno que te digo será difícil que esté situada en el UCM hasta no ver cómo van a proceder cómo va a proceder Sony con sus próximos proyectos de Morbius y Venom que pues seguimos en stand-by en pausa para ver cómo avanzan que íbamos a espejar esa duda con lo que viéramos en Morbius esto pues gracias al cameo que iba a estar ahí que nos avanzó el trailer y pues ver qué tal pero pues sí es complicado ver digamos que el UCM hay varias líneas una línea es la de las películas la otra la serie de Marvel Television que bueno ya eso esa línea se fue esfumando poco a poco sus conexiones con el mundo de las películas y otras de estas series digamos que hay otra línea en donde en ese umbral están las películas de Sony de Venom Morbius y posiblemente Spider-Woman la futuro digamos que pues la cuestión tendría que ver que esas dos líneas converjan personajes de aquí allá que uno salte los personajes del UCM pueden saltar a la línea del Sony Pictures pero pues hasta el momento no vemos intención de que Marvel deje a los demás centrales como si fuera un cadenero en un antro en ese aspecto en ese ejemplo y pues a ver a ver qué tal yo dudo mucho que Kevin Feige sea implicado con lo que quiera hacer Sony solo pues ahí llevan al niño de la mano en este caso los derechos de Spider-Man y pues a saber cómo nos va que justamente estaba recordando el tiempo cuando se cayó el trato con el trato con Marvel Studios y Sony ya pasó más de un año y pues al momento no se ha caído de nuevo pero pues cualquier cosa puede ocurrir literalmente cualquier cosa puede ocurrir y no se no se ve cómo va para todo yo estoy contigo que no creo que esto vaya en el caja del UCM ¿En error? En este caso a mí me tiene en duda el cameo del buitre de Michael Keaton que no sé si será el cameo en Mobius por eso es que no sé yo creo que sí yo quizás le puedo dar un voto de confianza aunque a que esté en el UCM quizás no forme parte activamente pero bueno que se ubique ahí porque es que si no no entiendo cuál es el objetivo del cameo de Michael Keaton en Mobius por eso yo pienso que aunque quizás no participe enteramente pero bueno que sí como las series de Netflix de los defensores y de David Luke Cage algo parecido puede ser es lo que pienso pues puede ser pues puede ser a ver a ver cómo cuadra porque la verdad es que no hay piezas ahí del puzzle que no sabemos todavía cómo las van a meter unas con otras yo tengo ahí también ciertas ciertas dudillas bueno pues mientras esperamos vamos a esto pues decir para cerrar ya lo que es el capítulo Marvel que esta semana también hemos tenido el primer vistazo al gameplay del videojuego Spiderman Miles Morales que ya se ha confirmado que va a ser un videojuego de lanzamiento de la Playstation 5 y por tanto va a estar disponible el 12 de noviembre en Estados Unidos y el 19 de noviembre en el resto del mundo que es cuando la consola se va a lanzar oficialmente va a tener un precio de salida de 49,99 dólares que entendemos va a ser lo mismo en euros y además va a lanzarse ya se ha confirmado no solo en Play 5 sino también en Play 4 con el aliciente de que si lo compramos para Play 4 lo vamos a recibir también gratuitamente para Play 5 es decir esto ha pasado también igual con el Marvel Avengers esto yo creo que resta un poco el deseo de comprar la Play 5 de hecho yo me quería comprar un poco la Play 5 por el tema de tener el Miles Morales pero sabiendo que lo puedo jugar en las 4 y además el día de mañana me lo van a dar para Play 5 pues casi que ha perdido interés pero bueno además teniendo en cuenta que el precio de salida de la Play 5 si no recuerdo mal era creo que eran 500 euros no sé si os acordáis pero bueno creo que rondaba eso o sea un piquito y bueno decir también por último que va a lanzarse una Ultimate Edition del Miles Morales que va a incluir una versión remasterizada del original Marvel's Spider-Man una versión remasterizada que va a tener algunos añadidos van a cambiar cosas de la estética de animaciones y además va a incluir todos los DLCs que se lanzaron para el Spider-Man básicamente es una versión pues revisada no actualizada para intentar explotar a algunos de las ventajas que ofrece la PlayStation 5 y esta Ultimate Edition va a tener un precio de unos 70 dólares aproximadamente bueno con eso cerramos Marvel y nos vamos a ir por último al capítulo de otros de esos otros proyectos en los que nos metemos primero decir que los premios Emmy se entregan bueno la gala gorda ocurre este domingo pero esta semana ya se han empezado a entregar los premios técnicos que se denominan y ahí han sido pues todas las ganadoras tanto la serie Watchmen como la serie de Mandalorian llevándose respectivamente 4 y 5 premios pero realmente la noticia esta semana relacionada con The Mandalorian ha sido el lanzamiento del primer trailer oficial que ahora os voy a pedir vuestra opinión a ver como lo habéis visto para mi gusto es un avance muy en la línea de la serie no han mostrado nada no hay spoilers yo creo que casi no hay nada para analizar si tenemos algún momento en algún planeta tenemos algún cruce pero tenemos ahí también una misteriosa mujer que no sabemos todavía quién es aunque hay sospechas pero bueno hay eso pero tampoco hay más es decir es un trailer que yo creo que se va muy bien sin llegar a revelar revelar nada que sí que hay gente que la ha criticado eso de que no revelan nada pero bueno yo lo agradezco a estas alturas en las que sabemos tanta información a mi me ha hecho que le tenga ganas de ver la serie sin comerme spoilers ¿cómo lo habéis visto vosotros? no he visto el trailer no Diego nos ha fallado Errol confío en ti sí claro que lo he visto sí claro claro menos mal menos mal es que Diego nos ha fallado Diego nos ha fallado bueno Errol ¿cuál es tu opinión? a mí el trailer me gustó bastante realmente como todos tenemos amistades a unas amistades que siempre me dicen que los trailers te engañan nosotros sabemos pero este trailer parece que sí que promete bastante te emociona a mí me emocionó bastante aunque vaya yo no soy un Worshi no digo W de Worshi como he dicho en otros lados pero el trailer me gustó mucho esta serie me parece que apunta que tiene bastante potencial bueno bueno pues un poco de acción los usuarios en los trailers pero en este caso te engancha te engancha te hace desear que haya octubre en mi caso que llegue no sé diciembre o enero para que verla completa pero bueno sí sí está bastante emocionante este trailer bueno bueno pues vale vale menos mal menos mal que está ahí Errol y bueno sí pues sí hay ganas a ver si llega ya el 30 de octubre empezamos ya con con la serie tenemos el estreno y sobre todo que no se filtren más más detalles ni se filtren spoilers y bueno pues hasta aquí se nos queda el programa de esta semana bastante más completito de hecho se nos ha ido un poquito más de hora pero no se nos ha ido la olla está ahí controlado porque es que era un programa interesantón interesantón por lo menos para mi gusto porque por lo menos las cosas ya se van moviendo no se va viviendo cierta luz aunque en otros frentes y en otros sectores y esto ya es más por el rollo personal la cosa no parece que pinte tan bien pero bueno a ver cómo cómo avanza todo y nada más muchísimas gracias a Diego y a Ro por estar ahí muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando evidentemente si os ha gustado esto pues os agradecería un me gusta en las respectivas aplicaciones en las que estoy cuando realmente en youtube y en iVos que creo que también se puede podéis dejar comentarios con cualquier cuestión que tengáis que las responderemos lo antes posible y nada más nos seguimos escuchando muchas gracias hasta la semana que viene adiós cuídense mucho saludos bye bye cuídense chau chau Gracias por ver el video.